Julia Carabias es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se encuentra enfocado a lograr la sustentabilidad de comunidades de escasos recursos. Gracias al trabajo científico, docente y de campo de Julia Carabias, desarrollado a lo largo de cuatro décadas el tema ambiental, forma parte de la Agenda Nacional. Una mujer que desde su juventud decidió dedicar su vida a defender los recursos naturales de México, uno de los países más megadiversos del mundo. Bióloga y maestra en ciencias biológicas por la UNAM, con dos doctorados honoris causa. La trayectoria de Julia Carabias está estrechamente ligada al desarrollo sustentable de las comunidades más pobres de México. Yo tengo ahora 60 años y pienso que todavía puedo echarme unos 10 activa de campo y que esa experiencia la tenemos que transmitir y que dejar en leyes, en instituciones, en jóvenes, en programas, en instrumentos, que permita, pues, fundamentalmente trazar los caminos. Julia Carabias ha colaborado con las Naciones Unidas, participando en los comités científicos de las convenciones sobre biodiversidad y en la parte de financiamiento con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En 1994 fue nombrada presidenta del Instituto Nacional de Ecología y posteriormente el presidente Ernesto Zedillo la invitó a ser la titular de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, donde sentó las bases de la política ambiental de nuestro país. Cuando estuve en la Secretaría no conocía yo muchos de los temas, obviamente era una diversidad enorme de temas, pero tenía muy claro que lo que teníamos que trazar eran las grandes metas a las cuales teníamos que orientar al país de largo plazo. Al concluir su gestión regresó a la UNAM, donde se reincorporó a las actividades académicas, convencida de que para lograr el desarrollo social hace falta contar con gente más capacitada. A partir de 2005, Julia Carabias inició un intenso trabajo en la Reserva de la Biósfera Montes Azules, en la selva Lacandona, trabajando hombro con hombro con sus alumnos en el campo, en Mancuerna con la Organización Natura y Ecosistemas Mexicanos. A la fecha, la doctora Carabias cuenta con importantes reconocimientos como el Premio Getty, el Premio Cosmos, Campeones de la Tierra de la ONU, y ahora se convertirá en la primera mujer ambientalista en obtener la medalla Belisario Domínguez, máxima distinción que entrega el Senado de la República. A esta cita con la historia, Julia Carabias llega feliz, plena y satisfecha después de haber vivido de todo, incluido un secuestro en 2014, que buscaba amedrentarla y hacerla abandonar su tarea con las comunidades, que al contrario la hizo refrendar su vocación y disfrutar de su trabajo, que tiene uno de esos momentos más felices cuando en la selva Lacandona ve volar libre una parvada de guacamayas rojas, especie en peligro de extinción, a la que con su trabajo también ha logrado preservar. Con información de Ernesto Méndez, Imagen. ¡Gracias!